familia como estamos esta mañana buenos días hoy martes de entrega les saludo 25 de julio hoy estamos transitando en el día 206 restan 159 para cerrar este año 2023 martes de entrega compromiso y lealtad en este martes que nos hará vivir un día con grandes éxitos y conquistas laborales bienvenidos damas y caballeros esto es el epicentro de las noticias este poderoso mundo de comunicación como son las redes sociales a continuación como cada mañana permita presentarle los titulares los encabezados las noticias más importantes inició la cumbre trilateral entre eeuu canadá y méxico para fortalecer la lucha contra el fentanilo además el presidente de méxico en desmanero consolador ha minimizado este derrame de hidrocarburos registrados en campos petroleros en la sonda del estado de campeche también le voy a platicar más de 2.800 millones de pesos es la inversión para este nuevo sistema de transporte público eléctrico aquí en yucatán conocido como el jetram son temas importantes pero antes hay noticia relevante de la información meteorológica el servicio meteorológico nacional me reporta esta mañana que para hoy martes se pronostican lluvias dispersas en la península de yucatán debido a la presencia de una vaguada y el arribo de aire marítimo tropical pero atentos porque para mañana miércoles tendremos según los pronósticos la presencia de tormentas eléctricas mientras que la tormenta tropical está de nombre dana se desplaza pero muy muy lentamente hacia el noreste del territorio mexicano por lo que para el jueves según los pronósticos continuará la inestabilidad en toda la región en temas de lluvias y descargas eléctricas según expertos en metodología esta ya vemos también perturbación tropical no va a evolucionar a un ciclón tropical es decir se mantendrá como una tormenta tropical y probablemente llegará a la región al final de semana con una insisto una onda tropical lluvias y descargas eléctricas pero por otra parte autoridades de protección civil me reportan esta mañana que para hoy martes tendremos una concentración moderada del flujo del polvo de sahara por lo que esperamos hoy martes un día brumoso una tarde rojiza debido a la presencia de este flujo del polvo de sahara insisto según advierten autoridades de protección civil del gobierno del estado de yucatán noticias desde yucatán noticias desde yucatán damas y caballeros vamos ahora a conocer las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana de hoy martes en el terreno de la información local más de 2.800 millones de pesos es la inversión para este nuevo sistema de transporte público eléctrico aquí en yucatán denominado yetram esto fue confirmado el día de ayer por el gobernador del estado mauricio vila al participar una vez más en esta conferencia matutina del presidente de méxico andrés manuel lópez obrador el gobernador de yucatán mauricio vila ahí explicó que esta millonaria inversión está dividida con la participación del 61 por ciento del gobierno del estado 23 por ciento de manobras y el 16 por ciento de la propia iniciativa privada mauricio vila aprovechó este encuentro con el presidente para agradecer finalmente al mandatario federal la construcción de una central fotovoltaica de 7.5 megawatts en la nachicocom cuyas antiguas instalaciones tienen ya un avance importante de desmantelamiento la información internacional relevante en esta mañana de hoy martes bueno pues ha iniciado esta cumbre trilateral entre estados unidos canadá y méxico para fortalecer la lucha contra el feintanilo la cumbre trilateral tiene como objetivo principal ampliar esta persecución de los narcotraficantes y enfrentarán también los retos de la migración regional de acuerdo a este reporte del consejo nacional de seguridad estadounidense ahora bien la asesora de seguridad nacional de la casa blanca de los eeuu desde ayer está aquí en méxico para esta reunión tanto bilateral y trilateral y profundizar en la colaboración el apoyo mutuo del desmantelamiento de las redes delictivas así como también interrumpir el tráfico de armas de fuego hacia méxico que los cárteles de crimen organizado utilizan para poder alimentar esta violencia en el territorio mexicano y de alguna forma también acatar el suministro de precursores químicos utilizados para fabricar el feintanilo ilícito que finalmente se va para los estados unidos noticia nacional relevante vamos ahora a conocer la noticia más importante en materia nacional el presidente de méxico al desmanero persuador ha minimizado este derrame de hidrocarburos registrados en campos petroleros en la sonda del estado de campeche pues afirmó que se trató solamente de una mucho muy pequeña fuga así fue como lo dijo textualmente y consideró que las estimaciones de los expertos son una total exageración lo anterior tras unas declaraciones o un reporte dado a conocer por especialistas de la universidad nacional autónoma de méxico quienes han estimado han informado que estas dos fugas registradas en los campos petroleros en balán han provocado un derrame de petróleos de una extensión de 467 kilómetros cuadrados hasta el último reporte registrado del 12 de julio ahora bien la unán explicó además en este informe que los académicos del instituto de geografía y del laboratorio nacional de observación de la tierra han analizado minuciosamente este derrame con imágenes de radar con el fin de rastrear la extensión de esta zona afectada y constatar que el derrame de en la zona de malán si alcanzó una extensión de 467 kilómetros cuadrados insisto un tema preocupante pero un tema que minimiza el gobierno de la república damas y caballeros estas serían las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana de hoy martes y el decreto del día de hoy la vida es un viaje de autodescubrimiento y superación constante aprovecha por supuesto cada día para superar tus propias limitaciones y alcanzar nuevas alturas soy antonio garcí como cada mañana gracias por darme la oportunidad de informarles leerles y por supuesto estar en comunicación abierta a través de esta plataforma como son las redes sociales recuerde nos vemos nos escuchamos nos vemos aquí en las redes sociales feliz martes ánimo buenos días y